Grupos de jóvenes se juntan en las esquinas de sus barrios o colonias para socializar. El problema inicia cuando estas agrupaciones se transforman en pandillas. Algunos de sus integrantes cometen faltas administrativas, pero muchos otros jóvenes aterrorizan a la comunidad. En las calles de este barrio crecí y forjé mi vida, en los platos en la zona, la colonia Santa Chila, terreno de malandines, soldados que no la fían. Acá todos por su barrio siempre topan a la riña, todos salen por las noches a su barrio, a la esquina, a cotorrear con las morras, a loquear con la pandilla. Colonia de grandes gáceres, ya lo oíste, tú no pases. Acá todos son manchados, acá todos son maleantes, pandilleros, delincuentes, somos dueños de las calles, te metes pa' Santa Chila, ya lo dije, tú no sales. Malandrines de guanatos, el control, el sur de obratos, el terror de las colonias, el respeto de los barrios. Desde morro yo viví entre broncas, muchas riñas, enfierrados, balaseados, eso era todos los días, mucha raza por la calle, también muchas pandillas. Aún se mira lo mismo en mi terreno, Santa Chila, esto aquí no va a acabar, mucho menos va a parar. Por las calles ya se mira, puro morro criminal, topándole a las batallas, las jefas dicen no vayas, pero salen a topar y se mueren en la raya. Que mejor tenga cuidado si camina de este lado, somos puro malandrín y de las calles soldados. Santa Chila, mi colonia, puro loco de guanatos, siempre listos pa' la guerra y también pa' balasearlos. Que mejor tenga cuidado si camina de este lado, somos puro malandrín y de las calles soldados. Santa Chila, mi colonia, puro loco de guanatos, siempre listos pa' la guerra y también pa' balasearlos. Mucha raza ya se ha muerto, dan la vida por su barrio, un respeto para todos, han sido grandes soldados, han sido grandes guerreros, en la calle se quedaron, un respeto, ahí nos vemos, que viva el sur de guanatos. Ya lo hice de este lado, puro loco marihuana, voy a dar las coordenadas, empiezo por artesanos, pasamos por la del Carmen y llego a Joaquín Amaro. Llego un rato, ahí me paro a cliquearla con el barrio. Estas son algunas calles, hay que darle más pa' abajo, hay que cliquear en la zona y ponernos marihuana. Llegamos a la colmena, ya pasamos Pepe Guiza, dale para Agustín Lara, ya prendemos esa pipa, ya pasé por la colonia, ya me puse marihuana. Le doy vuelta por el feri y me fumo un tabaco, ya lo saben Santa Chila, los sureños grande clica, un saludo pa' la raza que se encuentra en la pinta. Las calles están calientes, en las noches por las riñas, y la raza bien parada siempre está en su esquina. Esto pasa en mi terreno, por el barrio dan la vida, ambulancias y patrullas, de seguro está la guerra, se escucharon los balazos y el ruido de las botellas. Aquí siguen en la topa, aunque lleguen las patrullas, nadie da pasos pa' atrás y a veces hacen que huyan. Es mejor tenga cuidado si camina de este lado, somos puro malandrín y de las calles soldados, Santa Chila, mi colonia, puro loco de Guanazzo, siempre listos pa' la guerra y también pa' balacearlos. Es mejor tenga cuidado si camina de este lado, somos puro malandrín y de las calles soldados, Santa Chila, mi colonia, puro loco de Guanazzo, siempre listos pa' la guerra y también pa' balacearlos. Ya lo oíste, ten cuidado si te metes de este lado Que la raza está loca y muchos andan armados Soy soldado, callejero, pandillero, peleonero Me conocen como el Yossi, por orgullo soy sureño Santa Chila, mi colonia, le dedico estas letras Ahí andamos por sus calles, todos listos pa' la guerra Ya lo oíste, no te metas, hazle caso a estas letras Por donde quiera te topan y te sacan dos, tres metras Ya me voy, ya me despido, ya le cante a la pandilla El 22 de noviembre se celebra Santa Chila Santa Chila, 2011 El terror de todo Guanatos A colonia Santa Chila El Yossi Locote Es mejor tenga cuidado si camina de este lado Somos puro malandrín y de las calles soldados Santa Chila, mi colonia, puro loco de Guanatos Siempre listos pa' la guerra y también pa' balasearlos Son pandillas las que distribuyen los narcóticos Son las pandillas las que cobran las plazas Son las pandillas las que generan todos los delitos Sobre todo aquí en Guadalajara Inventa a grupos de jóvenes que consideran justo defender Aún con su vida, el territorio de la colonia donde habita El Yossi Locote All this rap Valdos tumbados, los tramos abuados Gafas en la cara, fajada la escuadra Saben los malditos, cabeza rampada Que Santa Cecilia está controlada Se paran los carros, los Joaquín Amaro Se asustan de ver los trolos tumbados Todos bien tatuados, el barrio plaqueado Somos de Guanatos, los dos florencianos Que prendan el ruido, que truene la sol Diz que se oiga el duque, la que tira el dios Isabel Dedicada a toda mi clica Ya saben soldados Guadalajara los califas, prepara el oído Y relaja la mente, expulga este toque Y después prende Vados del barrio, el shadow y el timo Vados tumbados y decididos En el pipollo Alfonso esparza, llega la noche Se junta la raza Unos bloqueando, otros pisteando Y con las rucas, otros cotorreando La raza cotorreando Cholos malvados, cocorrapados En nuestra esquina, Florencia, rayamos Con nuestros tramos, siempre planchados Baños azules, siempre cargamos Cholos malvados, cocorrapados En nuestra esquina, Florencia, rayamos Con nuestros tramos, siempre planchados Baños azules, siempre cargamos Todos bien puestos, pa' la misión El manche responde, aquí traigo el fogón Fiestas y parrandas, puro desmadre Y cotorreando, siempre en la calle Así es mi raza, así es mi gente Y los chavalas, aquí no se meten Tiren el once, en las esquinas Saquen un pase, tomemos tequila Es la Florencia, es mi familia Castes maníacos de Santa Cecilia Bien controlado, todo el terreno Aquí fumamos, puro veneno Somos soldados, puro sureño Guanatos, calipas, somos los dueños La F-13, puro guerrero Saben, disfrutamos, bien relajados Ni del gobierno, ni nos preocupamos En nuestra esquina, siempre parados Cholos malvados, cocorrapados En nuestra esquina, Florencia, rayamos Con nuestros tramos, siempre planchados Baños azules, siempre cargamos Cholos malvados, cocorrapados En nuestra esquina, Florencia, rayamos Con nuestros tramos, siempre planchados Baños azules, siempre cargamos Hola Mary Wells, que se oigan las Oldies Y recordemos a todos los comis Unos ya se fueron, otros aquí estamos Y todos juntos brindemos hermanos Soy ellos y loco, el que está rimando Y siempre Oldies se está escuchando Fue eso, maldito loco florenciano Y de las calles, soy veterano Saludos a Derby, al Cabe y al Gramo No se me olvida, mi compañeros A toda la raza, que está brincada Nueva familia, nuevos soldados Ya saben, chabalas, pues que aquí estamos Y si se meten aquí, los quebramos Súbelo el ruido, prendan los carros Vamos a darles, vamos a cuentearlos Saben que somos, a ser malvados Duros pelones, cholos tumbados Saben la F, el sur de Guanatos Conecta Califa, nos vemos al rato Sigo con mis soldis y me fumo un gallo La Florencia 13 Southside El yo si locote No pasa el tiempo All this Rap Al psycho loco Al chino Este era un Joker Es toda mi raza De la Florencia Oh, but I love you Oh, but I love you Oh, but nothing can stop me now Cause I'm the Duke of Oh Yeah, 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 yeah Bang & Bop Duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-dun ¡Suscríbete al canal! 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 Una historia de la calle, vato, cholo, malandrín, que todo le vale madre Esta historia aquí comienza con sus homies en la esquina al barrio El morro entra, apenas cumplió los 15 y ya se ganó el respeto Si se trata de misión, él contesta yo le entro Doy la vida por mi barrio, el morro lo dice a diario Cuando cumplió 16, ya lo traía bien tatuado Fiestas, broncas, muchas riñas, a prisión 2, 3 torcidas Altute a correccionar y no cambió en su vida Fue creciendo entre prisiones y se fue a la de mayores Ahí cumplió su sentencia y a la calle regresó Fue directo con su barrio y con ellos festejó El respeto había ganado, todos le decían el diablo Era un vato bien cabrón, crecí loco, bien manchado De las calles buen soldado, con su cohete bien cargado En la riña, él lo saca y comienza a rafaguearlo Puños de soldados por todos los barrios Defienden su terre, malditos manchados Revolver escuadras, fileros fajados Sureños cabrones, locos como el diablo Puños de soldados por todos los barrios Defienden su terre, malditos manchados Revolver escuadras, fileros fajados Sureños cabrones, locos como el diablo No importa si regresa a cumplir otra sentencia En su casa la prisión y todo le vale verga En su casa está su jefa que le pide adiós por él Porque sale de su casa y no sabe si va a volver Su jefita no se cansa de tirarle bendiciones Tampoco de visitarlo si se encuentra entre prisiones Escucharon los balazos, ya saben fin de semana Se escuchaban muchos gritos y también las ambulancias Le avisaron a su jefa que el diablo estaba herido Lo balearon en la riña pero el vato siguió vivo Saliendo del hospital, llegó, se cargó su cohete Fue pa' con los enemigos y mandó dos con la muerte Dejaron viva la fiera, ahora tope putas levas Si esta riña sin lo quiera, amor es por donde quiera Ya saben así es la vida de la raza de la calle Hay veces que bien torcidos y nadie va a visitarte Puños de soldados por todos los barrios Defienden su terre, malditos manchados Revolver escuadras, fileros fajados Sureños cabrones, locos como el diablo Puños de soldados por todos los barrios Defienden su terre, malditos manchados Revolver escuadras, fileros fajados Sureños cabrones, locos como el diablo Cuanta raza en la calle vive la vida del diablo Mucho vato criminal que se muere por su barrio Ya lo oyeron, no es ficción Esto es la vida de a diario Morimos por la familia y morimos por el barrio En toditas las colonias y también en las pandillas Hay soldados como el diablo que por su raza le brinca Yo les mando un saludo, salsa ya saben que rifan Cabrones que no le temen ni a la muerte ni a la pinta Acá andamos los soldados, ya saben siempre fletados Somos locos de la calle por orgullo de guanato El diablo puede ser tú o puedo ser yo Pa' la calle, de la calle, el yo si lo corte Puños de soldados por todos los barrios Defienden su terre, malditos manchados Revolver escuadras, fileros bajados Sureños cabrones, locos como el diablo Puños de soldados por todos los barrios Defienden su terre, malditos manchados Revolver escuadras, fileros bajados Sureños cabrones, locos como el diablo En tres paredes frías y una reja de acero Me encuentro encerrado en este agujero Un vago siempre sigo y no me importa nada Impuesto a lo que tenga, voy libertad privada La cárcel no nos mata, nos hace más cabrones Tenemos muchos huevos y muchos pantalones En la calle he crecido, he vivido de todo Criado entre malandros, con puro batacholo Camino entre la gente, me llaman delincuente Porque he visto tumbado y siempre traigo lentes No importa si he crecido y yo no me avergüenzo Yo vivo sin la vida, siempre todo lo arriesgo Tengo la sangre fría, a mi nada me asusta Te pico con el fierro, te entreno con la fusca Hoy me toco perder y estoy bien encerrado Pintándole las pardas, plaqueándole mi barrio Espero mi sentencia, termina mi paciencia No pasan los minutos, las horas corren lentas Unos van pa' la pinta y otros van pa' la libre Y a toda esta raza, Diosito que la cuide Por si eso es un motivo que es como huye, se prendo un cigarro, una renaja Lungo, es que la dejas pagando con ti por las horas O la camina, todos con tu riñazo y la madre va a poder la calle En el que criminal hizo pa' tu padre, es que la dejas ¡Vate por la calle! Separos, olorosos, camas de piedra fría Te tratan de lo peor, te dan mala comida Dicen que porque somos como unos animales No tenemos la culpa, padece raza de calle No importa si vivimos y todo lo aguantamos La raza siempre cuesta, la gente de guanatos Todos cuentan su historia y dicen por qué caen Después nos la curamos, ya no hay por qué llorar Que pasen las bellotas, el frío está resiando Nos toca nomás una, del frío estoy temblando Calceles y sepanos, de raza siempre llenas Unos con broncas leves, otros con broncas gruesas Es parte de la vida, broncas, cárcel y riñas Desmadre por la noche, homice en las esquinas Hoy me encuentro torcido, tras esas tristes rejas Haciendo una rola, rimando esta letra La cuerda se está haciendo, mencionando esta raza Y dice un cabrón, aquí qué es lo que pasa Contesta un custodio con una voz muy fuerte Estos van pa' la pinta, son puros delincuentes Procesos pa' peleos, horas largas, días lentos, encerrados Hoy estamos pagándoles con tiempo Con tiempo Ha, 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 ha El terreno está marcado por el 13 y sus soldados Pelones, soldados, locos en la pinta Respetado, saludos a ese loco Homie 13 y su pica Controlamos en la calle, controlamos en la pinta Enemigos caen pa' allá Y de miedo hasta se inca Los esperan los malditos que a nadie se la piden Menos si nos debes algo o eres enemiga Les dejo estas letras y estas rimas escritas Ya saben en la calle, a veces en la pinta A todos los de la rafla y a toda la clica Les mando un saludo también en estas rimas Al toque, al carlin, al jovis y a la raza Somos de Santa Chila La saque da batalla Buena batalla De la calle, puros malditos La Florencia 13, Santa Chila Ja, 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 ja Así somos los guerreros, así somos en las calles Nos encantan los pupazos, nos encanta el desmadre Y todos los enemigos pa' que chinguen a su madre Florencianos bien malditos controlando por las calles Como Pancho Villa con toda su artillería Le llegamos pues chavalas, los madreamos en su esquina Nos importa pura madre Quien esté o quienes caigan Pues si asoma las narices Tú sabes que ahí le bailan Llegamos rápidamente Puro loco delincuente Y queremos que te vuele la cabeza con el puente Porque hablan a la espalda Y nunca hablan de frente Vendes descontroladas Y llenas de rencor Que no importa si te mueres Tú lo pediste cabrón No somos chavalitos Ni piensen que esto es un juego Si no te fusilamos Preparen a punto de fuego Como en la revolución Y no piensen que es mentira Tampoco es ciencia ficción Y no falla cuando tira Calles llenas de piedras De casquillos y botellas Así es como terminan Después que acaba una guerra Enfierrados, balaseados Se miran por donde quiera Si ustedes dicen Pues cabrones quieren otra balacera Pues se las vamos a dar Ahora putos pa' que vean Esta no es la primera Y con nosotros no se juega Somos los guerreros Así somos en las calles Nos encantan los putazos Nos encanta el desmadre Y todos los enemigos Pa' que chinguen a su madre Florencianos bien malditos Controlando con las calles Un huevo de marihuana Flotando en la cabeza Los nervios se controlan Se antoja una cerveza Que prendan otro leño Y de esa buena yesca Con este buen desmadre Me voy cuando amanezca Tienemos el control Y el micrófono en la mano Muchas rimas en la mente Que tiene este pinche vago Lo dije, soy un vago Y en la boca traigo dalgos Y todos bien venenosos Y los tiro cuando canto Soy un vato muy sincero Veterano, pandillero Cuando estamos frente a frente Putos ya no quieren pedo Me niegan hasta su barrio Cuando ven el pedo en serio O vas a naciendo señas No se paran Tienes miedo Porque si entre las guerras Me distrae andar en ella Siempre alerta hasta adelante Con mi cohete y mi bate Si te caes ya le bailaste Pinche perro Te confiaste Entre drogas, putas, eras En fiestas y borracheras Siempre alegre y cotorreando Que se traiga la botella Y aquí que saquen la canada Pa' fumarnos esta hierba Que yo quiero ya sentir Este humo en el sistema Mi lapiz Y mi padre no los conecto Con mi mente Y empezó a escribir Mi vida de delincuente No se asusten Dicen, miren de lo que están oyendo Pero sigo con mi lapiz Muchas rimas escribiendo Así somos los guerreros Así somos en las calles Nos encantan los putas Nos encanta el desmadre Y todos los enemigos Pa' que chinguen a su madre Florencianos bien malditos Controlando con las calles En las noches el silencio Se apodera de las calles En la esquina puro cholo Que te mata sin detalles Esto es para que mires Y también pa' que te calles Ya lo saben controlando F-13 puro gáncer Mi raza tiene el control En Santa Chila el mando En Guanato nos paseamos Siempre alegres y enfiestados Ya lo oyeron no se metan Y mejor cuelguen los bandes Que si no van a caer Con todo y sus atuples Que nosotros somos cholos Somos grandes delincuentes No entendemos de razones Te cobramos y nos debes Mejor ya haga la serie O le llegamos con los puestes Ya lo saben sureñotes Es la clica de los Efe Así somos los guerreros Así somos en las calles Nos encantan los putados Nos encanta el desmadre Y todos los enemigos Pa' que chinguen a su madre Florencianos bien malditos Controlando con la calle Guadalajara, Jalisco 20-09 Mister Yossi Santa Chila Ja, 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 ja La 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 la, ja, 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 Sufriendo en las calles Viviendo el desmadre Años encerrado Llorando está mi madre Perdí a mi familia Y sigo en la clica La gente no lo sabe Lo que esto significa Hoy sigo pues la farra Y tomo unos tequilas Brindemos pues cabrones Y que siga la vida Los reyes de la droga Maldito sur de cora Usamos bates fierros Jueces dos, tres pistolas Dividos en la calle Impuestos al desmadre Soldados, comandantes Es puro vato Te arranque a la zona de oblatos Y pambi con palboga En detrás el río verde Su raza es quien controla Misiones y prisiones Así como tú lo oyes Nosotros no jugamos Aquí somos cabrones Años de nuestra vida Encerrados en la pinta Pierdes a quien más quieres Pierdes a tu familia Sufres pero aprendes Así toco esta vida Como la tropa loca Sureños de por vida Sufrido en la pobreza Infancia que si pesa Pero de todo esto No más recuerdos quedan Tequila, whisky, chela Que traigan lo que quieran La raza se juntó Y empieza esta fiesta Que roll en ese gallo Huele a suro veneno Vivimos a lo lindo Y gozamos de lo bueno Sufriendo en las calles Viviendo el desmadre Años encerrado Llorando está mi madre Perdí a mi familia Y sigo en la clica La gente no lo sabe Lo que esto significa Hoy sigo pues la farra Y tomo unos tequilas Brindemos pues cabrones Y que siga la vida Con guerreros respetados Su terreno está marcado Enoblados los conocen Y se pasean por Guanato Dice Lobo Hoy brindemos de la party Disfrutemos Veteranos de las calles Locos malditos sureños Aquí todos Le brincan aquí todos Le topan saludos A los soldados Los morros de mini tropa Al Black y al Bramila Y todos los malandrines Que pongan una sol Diz la mente que alucine Dice el Casper loco Relajen el cerebro Piensa que no termina Cerebros que alucinan Y acá no dice nada El nomás es la cura Que siga la parranda Y truchas con la jula Yo soy el dios y loco También me vale verga Somos homies de coro Ahora que truenen la escopeta Todos los enemigos Se encuentran escondidos Ya saben quieren topa Somos los malditos Pasean la de bucanas Raseca la garganta Y forjen otro leño Y que siga la parranda Sí Sufriendo en las calles Viviendo el desmadre Años encerrado Llorando está mi madre Perdí a mi familia Y sigo en la clica La gente no lo sabe Lo que esto significa Hoy sigo pues la farra Y tomo unos tequilas Brindemos pues cabrones Y que siga la vida La rola está escrita Pa' Spider y su clica Raza siempre bien puesta Y tira buena esquina Al napo chinogama Y la raza que me falta Ahí estamos carnalitos Que siga la parranda Así nos tocó vivir Y que siga el camino Unas veces en la calle Otras veces bien torcidos Las calles son de nosotros De sonones que de dudas Si vienes por estos lados Así mejor ponte trucha La raza de Guanato Lucas zona de Oblatos Está llena de guerreros Misioneros y soldados Oye yo si no lo olviden De la clica de los jefes Cotorreando con la tropa París Jainas Buscas puetes Mucha farra Mucha motra Siempre listos pa'l putazo Y pa' darles una topa Una topa Perros Sufriendo en las calles Viviendo el desmadre Años encerrado Llorando está mi madre Perdí a mi familia Y sigo en la clica La gente no lo sabe Lo que esto significa Hoy sigo pues la farra Y tomo unos tequilas Brindemos pues cabrones Y que siga la vida Con los nervios de acero Con muy buena puntería Siempre aquí pa'l filero No conozco el pinche miedo Ni me tiembro el pinche dedo Cuando jalo el gatillo Siempre he sido muy certeno Ya lo sabes pues culero De las calles pandillero No te metes en mi barrio Tú no pisas mis terrenos Pues huevo les hace falta Asesino cien por ciento 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 Disfrutando de la vida Disfrutando de lo bueno Buenas almas pa' la guerra Y fumando buen veneno Somos gases, vatos, cholos Puros locos, callejero Nos paseamos por guanatos Drogas, fuentes y filet Enfrentando enemigas Y tumbando dos espejos Buenas rimas Buen desmadre de guanatos Soy guerrero Soy el yo Si no lo olviden Un gran loco pandillero Pandillero En las calles y esquinas Escuchadas son mis rimas Y las oyen en guanatos Y las oyen en calipas Conectados y fumando hierba A ver de buena grima Quieren pedo Chamaquitos Yo no sé a qué le tip Muchos perros y soldados Controlando las esquinas Escuchando este loco Que les canta buena grima De guanatos Ya lo saben Mi colonia es Santa Chila Santa Chila Ponerle a cero Y eso es culero Te enfrentas conmigo Te macho, te entierro Y puestos, desmadre Fumando veneno Mi puente, falado También un filero Lobo de guanatos Y para atrás Centro Guerra de pandillas Mucha gente en las esquinas Todos listos pa'l desmadre Todos listos pa'l reña Les pegamos en su madre Y nos echan a los tiras Ya saben De quién hablo Son las putas enemigas No menciono yo su barrio Pa' qué gasto mi saliva Mejor sigo escribiendo Y haciendo otra rima Ya lo saben Florence Tese El control de Santa Chila Santa Chila Derribando a los contrarios Llega el flow de este vago Conocido por las calles Conquistando escenarios Conocido por la raza Conocido por los bandidos Buenas rimas pa' mi gente Pa' mis homies de guaná Buenas armas Buenas ninas Y también en buenos caras La pasamos Cotorreando a los malditos Florence Florencianos Como que pega fuerte Los sentidos Se arrebata Comandando a mis soldados Como Emiliano Zapata Paladrines malvivientes Siempre listos Con los puentes Siempre todos pa' delante Decidida es mi gente Mejor cállense los hijos Ya escuché lo que les digo Esto es cierto Te casamos Te chingamos No hay testigos Se los digo A los maricas A los putos enemigos Santa Chila Controlamos Los florencianos Bien malditos 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 Conocido cero Ya estás culero Te flentas conmigo Te matas Te entierro Impasos Desmargo Fumando veneno Mi puente Focado También un guilero No puede guanato Se fue Represento F13 Tenemos muchos soldados Por las calles Bien fletados Si te metes Tú te mueres No metemos ni las manos Siempre alerta Relajado Puro loco marihuana Por guanato Siempre andamos Puro gas Puro va Disfrutando de lo bueno El terreno controlado No te metes con nosotros Ya lo saben No la fijamos Porque estamos todos locos De las calles Veterano Veterano Hale caso a esta letra Hale caso a estas rimas Que nosotros controlamos En todita En las esquinas De guanato F13 De la mera Santa Chila Yellow rider Bien tumbado Por las calles El mirado Puros cholos Bien pelones Con el shadow Van tiqueando Siempre listas Fales madre Puro loco Bien malvado Ya lo saben Pues chavalas Que nosotros no jugamos Siempre todos bien alertas Puro loco mexicano F13 El yo si loco Yo si loco Jajajajajajaja Hoy, 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 déjese VIP, está chido pa' cantarle a todos mis homies torcidos, ahí les va algo de improviso Se oyeron las oldies homies en el barrio, y en su memoria también les rezamos Los homies caídos nunca los olvido, muchos recuerdos, mucho vivimos Todos siempre juntos, todos siempre unidos, se adelantaron En el camino descansen en paz, todos mis compas un día nos juntamos Toda la flota ya se adelantaron, guerreros, soldados, la muerte llegó, se los ha llevado Recuerdo a mi homie, mi carna Alejandro, siempre contento y bien relajado Saquen las ruedas y prendan el gallo, siempre lo decía El perro malvado, son los recuerdos de los caídos Te recordamos el Yoshi y el Timo, son los recuerdos Si sigo cantando, también recordemos al Piwi y al Yaro Fueron dos soldados, cabrones fletados Que en el cielo, ya se juntaron Ya saben, carnales, allá nos miramos Si para darnos, un muy buen gallo Hoy la raza está vestida de luto Y a los torcidos hacemos tributo Puro sureño, decía Marco Antonio Y la pandilla te recuerda a Ñoño Pasan los días, pasan los años Y todos los homies los recordamos Allá nos vemos, eso es muy cierto También recordemos al Papa Pacheco Fueron soldados de la pandilla Y la Florencia, no los olvida cabrones El Yoshi Locote Descansen en paz Todos mis homies Sapsack Trece Ya les dije sangre azul Pues soy loco yo del sur Como gallo de pelea Pa' morirme donde sea Tengo sangre de guerrero No te metas pinche perro El trece me representa Si la debes se revienta Andamos por todos lados Y del sur puro soldado Viene cabronado con mi cohete Fajado Camino por las calles Y siempre bien relajado Mente de criminal Que no entiende Razones Con un trece tatuado Con camiseta blanca Y flojo los pantalones De guanato en mi ciudad Mexicano hasta la madre Siempre bien decidido Y bien puesto pa'l desmadre Somos cholos Somos gánster de las calles Los dueños no jugamos Te matamos Puro soldado sureño En las calles de guanatos De pelones están llenas Tres es el que controla Viva la raza sureña Pura raza decidida Bien parada en su esquina Listos para lo que tope Pues se ocupa adrenalina Raza se está juntando Un desmadre Están tramando Sobre de los enemigos No más digan Como cuando Somos pura raza unida Que te llega Y no la fría No más cágala A poquito Y te llega A la tillería Te sacamos De tu caso Te llegamos En tu esquina Ya lo sabe No jugamos Acabamos con tu vida Le dije sangre azul Pues soy loco Yo del sur Como gallo de pelea Pa' morirme donde sea Llevo sangre de guerrero No te metas Pinche perro El 13 me representa Si la debe se revienta La voz por todos lados Y del sur puro soldado No te metas En mis jales No te importa Lo que hago O te callas El hocico O si no Te lo deshago Este loco No le importa Lo que pasa Con tu vida Yo fui creado En la calle En la colonia Santa Chila No te metas Y no hables De lo que ves En las calles Un consejo Yo te doy Si ves algo Pues no hable En el barrio Fotorreando Las jainas Ya van llegando Listos para cotorrear Y la fiesta Va empezando Todos a la medianoche Bien alegres Y enfiestados No importa Que amanezca Pues que prendan Y a la yesca Que todos quieren fumar Esta hierve Verde y fe Cada vez Cotorreos Otras veces En las guerras Así somos En las calles Nos distraen Las galaceras Muchas luces Que se miran Como si fueran Las vegas No lo olviden Aquí estamos Y seguimos En las calles Tiralea Esa chavala Punta tira Y no falle Son las leyes De la vida Son las reglas De la calle Ya se oyen Las sirenas Ahí vienen Ya las patrullas Pisalea Esta madre Que nos agarra Los curas Una vez más La libramos De la cura Nos pelamos Si va a costarles Un huevo Estos putos Agarranos Somos puro Cholo loco Puro vato Veterano En las calles De Guanato Hoy seguimos Controlando Y en Los Ángeles La raza Es la que ya Está rifando Ya les dije Sangre azul Pues soy loco Yo del sur Como gallo De pelea Pa' morirme Donde sea Llevo sangre De guerrero No te metas Pinche perro El 13 me representa Si la debes Te revienta Andamos por todos lados Y del sur Puro soldado Simplemente pa' empezar Siempre todos pa' adelante Y no nos sabemos Morraja Y fumamos de la mota Nada más pa' relajar Comenté de criminales Puestos en cualquier lugar Esto es cierto No te engaño Uso lentes Y mi paño Con la cabeza rapada Y el coche Que yo aquí traigo En la calle Tú me encuentras Y en los platos Donde ando Esta letra Las dedico Para todos los sureños Pura raza Bien maldita Y de las calles Los dueños Al sagance Puro 13 Tú dices Si quieres Ya lo sabe No me rago En el gatillo Tengo el dedo En Guanato Nos paseamos Y somos puro guerreros Se les dije Sangre azul Pues soy loco Yo del sur Como gallo de pelea Pa' morirme Donde sea Tengo sangre De guerreros No te metas Pinche perro El 13 me representa Si la debe Se revienta Andamos por todos lados Y del sur Puro soldado De las calles Para sus oídos Del sur 13 Santa chila Mister yo Si lo fote Ha va a bebé Ha 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 a Ja 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 Molt komplim Si Ja 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 ¡Unleash the fury! 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 ¡Unleash the fury!